Buenas tardes, ¿dónde va? ¿Cómo le va? Tiene un minuto que me pueda regalar Hay algo de lo que yo le quisiera hablar Y espero que me pueda escuchar Usted sabe que su hija es la menor Desde hace tiempo lleva una relación conmigo ¿Cómo le explico si que me lo también mal? Con la noticia que le tengo que dar Señora, lo que tengo que decirle es Que va a ser abuela Y un excelente papá que se crea Nada le faltará Que va a ser abuela